Bueno, mi opinión sobre esta nueva asociación entre las universidades y el IES es una de las mejores alianzas estratégicas que se están haciendo debido a que nosotros como médicos estudiantes de diferentes especialidades necesitamos el apoyo de diferentes hospitales y universidades para poder avanzar en nuestros conocimientos porque necesitamos estar inmersos en toda el área de la salud en diferentes unidades asistenciales para poder ejercer las diferentes profesiones como se debe ahora con esta nueva asociación nuestra educación va a poder seguir avanzando y mejorando cada día con la apertura de nuevas plazas implica que haya mayor y mejor atención hacia la ciudadanía ecuatoriana ¡Gracias!